Yo soy Luis Miguel Somos novios Pues los dos sentimos mucho amor profundo Y con eso Ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Y hasta a veces sin motivo Sin razón Nos enoja Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos Procuramos el momento más oscuro Para amarnos Para darnos El más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Casando Valencia Pueblo 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 Te aguanto Pueblo 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 Para amarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los sesos Sin hacer más comentarios Somos novios Siempre novio Yo soy Luis Hernán No solamente tienes el nombre compuesto igual que Luis Miguel Sino que además ha cantado muy similar Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado María Carmen Marín, la escuchamos Señor Luis Hernán Me sorprende su voz cada vez que lo escucho Se escucha muy bien Ahora vamos por la imitación Específicamente en esta canción No hemos estado tan afinados sobre todo en los agudos Hay que tener cuidado ahí Y tenemos que hacer más cosas para parecernos Los movimientos, la interpretación, la mirada Usted tiene mucha responsabilidad con su personaje Porque físicamente no nos parecemos Entonces tiene que engañarnos de alguna forma Hoy la voz Hay que corregir esos detallitos Y nada, para adelante Muy bien, gracias Katia Palma La escuchamos Luis De verdad resalto tu trabajo Se nota que has tomado el tiempo de sentarte A ver los movimientos físicos de Luis Miguel Te he visto ahí una jalaíte de pelo Típica de Luis Miguel La sonrisa de Luis Miguel Los saludos, los coqueteos Pero falta más Falta más como dice Mari Carmen Hay que controlar los movimientos cuando cantas Porque es una ocasión romántica Se te movía la cadera Mientras que esto era feeling La cadera pedía reggaetón Una cosa así Entonces hay que saber equilibrar Para poder armar un personaje De pies a cabeza Hernán Luis Hernán Así que Pero es en serio Así que nada Esperemos seguir buscando más trabajo Ahí sobre el personaje Hay que seguir trabajando Obvio Claro Claro Está clarísimo Que no entendió el señor Ricardo Morales Que pasó Le ha entendido perfectamente Y por A pesar de que puede haber causado un poco de risa Tiene mucha razón Cuando dice que la canción es romántica Y la cadera buscaba reggaetón Porque es Una de las cosas que te está ocurriendo Luis Luis Hernán Es que No te estás desprendiendo De tu esquema corporal personal Te estás moviendo un poco como tú Y tienes que desprenderte de eso Para adoptar Como no te pareces físicamente Lo que tenemos que ver Es que todo lo demás El movimiento de tus manos Tu mirada La forma en que interpretas Y el timbre de tu voz Y los adornos vocales Todos son idénticos a Luis Miguel Para que nos engañes Como si el espíritu de Luis Miguel Te hubiera poseído Entonces cualquier cosa Que ensucie eso Hace que inmediatamente veamos Pues que tienes Poco parecido Creo yo que Has estado nervioso El día de hoy Te has jugado un poco en contra Te ha faltado apoyo Al final de las frases Y ahí están las desafinaciones De las que te hablan mis compañeras Y tampoco está el vibrato Que tiene Luis Miguel Que es muy característico No se desprende de su esquema corporal Y Ha habido un tema de letra también Sentimos mucho amor profundo Y es mutuo amor profundo Entonces hay que tener cuidado Con todos esos detalles Para seguir en esta competencia Muy bien Muchísimas gracias Y seguir trabajando caballero Y a tomar asiento Gracias